En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, el camino de la santidad tiene sellos que permiten reconocerlo. El primero, al cual Cristo le da mucha importancia, es la búsqueda de la gloria de Dios. Hemos visto que el gran criterio para distinguir lo que es una concepción errónea de la santidad, y una concepción más correcta de la santidad es la gloria de Dios. Las concepciones erróneas no buscan el pecado, buscan cosas buenas, pero en lo bueno se ha infiltrado una trampa. Entonces las concepciones erróneas, el club, el privilegio, la autopromoción, tienen cosas buenas. Precisamente por eso, es fácil caer en esas trampas. Pero, finalmente son búsqueda de gloria humana. En cambio, cuando nosotros hablamos de una concepción correcta de la santidad, la búsqueda de la gloria de Dios, y también hemos dicho, recojamos esa idea de la charla anterior, la búsqueda de la gloria de Dios es un deseo intenso, perseverante, de que Dios sea conocido, sea amado, y sobre todo sea obedecido. Eso quiere decir que la verdadera búsqueda de la santidad está fundamentada en el amor. Queremos ser santos como un homenaje a Dios. Nosotros somos expresiones de su gloria. Cada santo es un canto. Cada santo es un canto. Un canto a la gloria de Dios. Cada santo es como una obra de arte, una obra preciosa de arte. Una obra de arte en la cual se refleja algo de la belleza del Señor. Cada santo es como una página del Evangelio. Cada santo nos está recordando, nos está dirigiendo hacia Jesucristo. Desde una faceta particular. Desde un ángulo particular. Eso tiene la santidad. Entonces cada santo es una expresión del poder de Cristo, de la misericordia de Cristo, de la sabiduría de Cristo. Es un homenaje a Él. En la santa misa hay una parte que se llama el prefacio, ¿no? Y el prefacio de los santos, porque hay dos prefacios que se refieren a los santos en general. Uno de ellos dice, Señor, que al coronar a los santos coronas tu propia obra. Que bonito. Entonces, cada santo es una expresión de lo que Dios puede. Y por eso, cada santo es un homenaje al amor. Al amor de Dios. Y por eso el camino de la santidad siempre ha de ser un camino en el amor. Quiero ser santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero dejar atrás muchos defectos. Quizás vas a caer en la autopromoción. Quiero ser santo. ¿Por qué? Porque quiero ser como San Felipe Neri. Porque quiero ser como San Martín de Porres. Porque quiero ser como San Maximiliano. Está bien, pero se parece mucho al club. Quiero ser santo. ¿Por qué? Porque yo tuve un párroco que era un gran hombre y yo quiero ser como él. Me gusta todo lo que él sabía, su sabiduría. Para dirigir a las personas, fácilmente vas a caer en lo del privilegio. Entonces, definitivamente el camino seguro hacia las santidades. Quiero ser santo porque he sido amado y porque quiero amar. Ese sí es el camino. Porque he sido amado por Dios y porque quiero amarlo a él. Y quiero que él sea amado. Y quiero que él sea conocido. Y quiero que él sea obedecido. Ese es el recto impulso. Ese es el genuino impulso hacia la santidad. Y cuando una persona toma ese genuino impulso. Entonces empieza a mirar de otra manera su pasado, su presente y su futuro. Miremos cómo sucede esto. Su pasado lo mira con paz porque lo deja en las manos de Dios. He sido un pecador, es cierto. Mientras que la persona que está obsesionada por su propia imagen, por su autoimagen. No logra desprenderse de su pasado. Pero yo cómo fui a hacer eso. Pero yo cómo fui a caer en eso. La persona que está obsesionada con su imagen. En el fondo está buscando su autopromoción. La persona que busca a Dios. Y que lo ama y que quiere la santidad como homenaje de amor a él. No se enreda tanto con el pasado. ¿Qué he sido yo? Miserable pecador. Eso es lo que yo he sido. Yo he sido un miserable pecador. Y yo eso lo dejo en las manos de Dios. Por eso tiene una gran actitud de confianza. Una actitud de abandono y de confianza. Las deficiencias y los pecados de su pasado no le agobian. Tampoco le agobian las incertidumbres, las angustias o amenazas del futuro. ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a hacer de mí? No andéis agobiados, dice Cristo. El que busca la santidad desde el amor, no vive agobiado por el futuro. Hay una frase que la he repetido algunas veces, es que me gusta muchísimo. También mañana Dios será Dios. Esa frase me ha servido tanto. También mañana Dios será Dios. ¿Qué puede pasar en mi mañana? Yo no lo sé. Pero lo importante no es que yo lo sepa. Lo importante es que ya el Señor lo sabe. ¿Qué va a pasar en mi mañana? No lo sé. Pero también mañana Dios será Dios. Su actitud entonces, también hacia el futuro, es una actitud de confianza. Angustia, no. ¿De dónde viene la palabra angustia? De la misma raíz de angosto. La angustia es el pasaje angosto. El que no me deja respirar, el que me asfixia, el que no sé si podré superar. La angustia viene de angosto. Entonces, esta persona no siente angustia. ¿Por qué no siente angustia? Porque aunque pase por cañadas oscuras, tu vara y tu callado me sosiegan. Entonces, no hay angustia. También mañana Dios será Dios. ¿Y qué va a pasar después de esto? ¿Y a dónde iremos a parar? Hay católicos que con muy buena intención utilizan ese lenguaje. Padre, con todo lo que está sucediendo. ¿Sí se dio cuenta? ¿Sí le contaron? ¿Sí le contaron? Esas son las conversaciones entre católicos fervorosos. ¿Pero sí le contaron? No, ¿qué pasó? Figúrese lo que pasó. ¡Ay, no! ¿En serio? Y no solo eso. No solo eso. Además, bueno, el resto se lo mando por WhatsApp. Entonces, hay grupos que en vez de ser grupos edificantes son grupos depresivos. Y hay publicaciones, hay páginas web que se dedican a coleccionar lo terrible y lo trágico que está pasando en el mundo. Hay una serie de páginas web que tienen doctrina buena en algunas partes, pero el tono general es un tono de desastre. Desastre. Queremos comunicarles oficialmente que ayer estábamos muy mal, pero hoy todo ha empeorado. Son páginas de desastres. Todo es desastroso. Lo que está sucediendo, lo que viene es peor. Y no es nada eso. Dicen allá en la costa atlántica, colombiana, no es nada eso. Es lo que viene ahora. No es nada el disfraz de marimonda. Son los brincos que hay que pegar. Y entonces, hay gente que es así y tienen un cierto placer morboso en eso. El que busca la santidad no cae en esa trampa. Entonces le voy a dar una clave que creo que le puede servir. Le voy a dar una clave. Esa clave viene de un santo. Está estrenándose como santo. San Pablo VI. San Pablo VI. Giovanni Battista Montini. Dice, dice el Papa Pablo VI. Que tuvo que ver en mi conversión. Yo he estado convencido de la santidad de Pablo VI desde el año 1984 en Roma. Él ya había muerto, por supuesto. Visitando los sepulcros que están ahí alrededor de la tumba de San Pedro en la basílica de su mismo nombre. Era la época más fría religiosamente de mi vida. Yo estuve al borde del ateísmo. Bendito sea Jesús que no lo permitió. obsesionado por la ciencia, por el cientificismo. Trepado en la arrogancia y la vanidad. Yo veía cada vez más lejos la fe. Fuimos casi más en plan de turismo con la gente de las olimpiadas de matemáticas allá a Roma y recorriendo las tumbas de estos papas. Pasé por la de Pablo VI como si alguien me hubiera agarrado por los hombros y me hubiera dicho aquí te arrodillas. Caí postrado frente a la tumba de Pablo VI. Yo nada más me preguntaba ¿qué tiene este hombre? Yo sabía que había sido el Papa. Trataba de levantarme y no podía. No solo eso. Lágrimas empiezan a brotar de mis ojos. Yo no sabía por qué. Yo no entendía qué estaba pasando. Pienso que ese Papa sin que yo lo mereciera me amó. A ese muchachito que estaba caminando ahí lo amó. Me amó y me llamó y me puso a rezar al pie de su tumba. Y yo me levanté y ya cuando me pude levantar dije tiene que ser un santo. Entonces recorro la basílica. Había unos grandes unas grandes cortinas que cerraban la entrada a la capilla del Santísimo. Entro allá que he estado tan lamentable de mi alma. Ustedes me hubieran visto en ese momento también hubieran llorado pero de tristeza de ver la postración en la que estaba mi alma. Y yo en mi ignorancia me pongo a ver la custodia esa tenían una custodia gigante más de un metro de alto la tenían ahí en la capilla del Santísimo. Mi mundo era otro mi mundo eran ya saben la matemática la ciencia me quedo yo mirando la custodia esa pero ya Pablo VI me había golpeado durísimo ya mi corazón se había agrietado ya había podido llorar me quedo mirando me quedo mirando la custodia entonces fíjese lo que es uno de niño me parecía una antena eso yo lo he contado en otras veces me parecía una antena la custodia y entonces yo decía esta es una antena esta es una antena y aquí llegan las oraciones de todo el mundo esta antena recoge las oraciones del mundo y se las lleva Jesucristo porque eso sí la certeza de que Cristo está en la Eucaristía esa bendito sea Dios no la perdí nunca yo nunca negué a Cristo en la Eucaristía por la misericordia de Dios nunca lo he negado a pesar de que estaba ya le digo al borde del ateísmo y yo veía esa custodia entonces dije aquí están llegando las oraciones de todo el mundo esa sensación de que Cristo es el que recibe todas las oraciones y luego me quedo mirando había mucho fervor ahí gracias a Dios me impresionaban las religiosas siempre las religiosas han estado presentes como bendición en mi vida había unas hermanas unas hermanitas tan lindas con una un amor a Jesús se les notaba entonces yo las veía ellas y la demás gente muy respetuosa toda y entonces sigo mirando la custodia y me parecía que no solo llegaban ahí todas las oraciones sino que de ahí salían todas las respuestas Pablo VI me cambió la vida muy importante Pablo VI perfecto 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 no pero yo duda que él es santo no tengo ni una ni la he tenido desde eso que fue como junio julio de 1984 yo desde esa época supe este señor es un santo que Dios me conceda ver el día de su canonización ah y se me concedió él el aplauso a Pablo VI lo trae a hacer bueno pero no he dicho la frase no la frase de Pablo VI es que conozcan el mal solo para evitarlo es una frase que él dijo durante una ordenación sacerdotal que conozcan el mal solo para evitarlo o sea no se obsesione con el mal hay personas que se están obsesionando con el mal porque usted sabe que cada vez los medios de comunicación como que son los medios de comunicación hoy son muchas cosas pero una de las cosas que son los medios de comunicación es una lupa magnifying glass dicen en inglés una lupa y que es una lupa pues una lupa un lente de aumento entonces que pasa que si usted ve por ejemplo una persona normalmente la gente joven es bonita y tiene la piel bonita pero si usted toma una persona joven y acerca una lupa le empieza a encontrar cierto le empieza a encontrar defecto entonces usted dice ah vea aquí tiene aquí se ve que aquí le falló aquí no tiene aquí entonces los medios de comunicación son como lupas lupas y claro que hoy estamos viendo a nuestros pastores a través de esas lupas y a quien le ponen la lupa más potente al papa entonces el papa vive bajo una lupa terrible y claro el hombre tiene sus defectos eso es evidente no solo él como persona sus palabras a veces no tienen la claridad que uno necesita eso es un hecho que no podemos negar negarlo es una tontería le falta claridad le falta la luz en algunas enseñanzas hay cosas que las da con mucha claridad con respecto al aborto con respecto a la eutanasia los consejos que da sobre el noviazgo sobre el matrimonio sobre la familia son buenísimos y muy prácticos en eso tiene mucha luz al hablar sobre la mafia al hablar sobre el pecado de la indiferencia al hablar sobre la necesidad de la misericordia es impresionante pero hay otros temas particularmente los de la defensa de la vida algunos temas litúrgicos algunos temas sobre la familia sobre el matrimonio no tiene la claridad no podemos decir mentiras porque la santidad tiene que ir unida a la verdad y la misericordia tiene que ir unida a la verdad pero entonces que pasa que como este hombre está bajo esa lupa entonces usted puede caer en una tentación que ojo es tentación del demonio yo se lo digo abiertamente la tentación del demonio es que usted se concentre en esos defectos y que usted concentrado en esos defectos empiece a desconectarse del rebaño de jesucristo y empiece a desconectarse de la necesaria obediencia amor y oración que le debemos al papa a el y a todos nuestros obispos incluyendo aquellos que también nos decepcionan que también son muchos acuérdese una advertencia que está en la carta de santiago primera tarea no se si hicieron todas las anteriores tengo la impresión de que unos si muy pocos primera tarea de esta segunda charla busque en la carta de santiago donde dice no quieran todos ser maestros porque los maestros tendremos un juicio más severo entonces esa palabra del apóstol santiago no sobra en la biblia esa palabra es importante que indica esa palabra que el que mucho habla seguramente va a errar mucho se va a equivocar en muchas cosas y hoy hay mucho obispo que está dando declaraciones a todas horas mucho cardenal que está dando declaraciones a todas horas y sienten que francisco les ha dado como una gran libertad y a veces como un gran impulso y entonces terminan diciendo una cantidad de cosas que no ayudan que no edifican personas que incluso le han hecho mucho bien a la iglesia en otros sentidos pero que no tienen esa restricción que no tienen ese dominio sobre sí mismos y terminan soltando opiniones teológicas casi como si fueran magisterio pero hay el problema de la lupa problema de la lupa cual es problema de la lupa es que usted empieza a concentrarse solo en lo negativo lo negativo lo negativo entonces hay páginas web que están dedicadas prácticamente de lleno a sacar todo lo negativo todo lo que pueda ser cuestionable incluso a dar la peor interpretación posible de las palabras del papa hasta llegar al borde de la calumnia eso no es de Dios eso no es de Dios y me da pesar porque tienen cosas doctrinales valiosas por ejemplo hay una página que se llama adelante la fe adelante la fe punto com hombre tienen cosas buenas tienen una fundamentación doctrinal ahí hay gente muy respetable pero usted puede pasar horas en esa página web y no va a encontrar nada bueno de Francisco nada nunca hombre eso no es de Dios hasta el vecino borracho que usted tenga usted le encuentra alguna cosa buena ya lo hemos dicho varias veces Jesús precisamente se esfuerza en que siempre encontremos algo bueno Jesús dijo de un pagano de un romano dijo en Israel no ha encontrado tanta fe usted se imagina que hubiera existido la página delante de la fe en esa época noticia Jesús de Nazaret se vuelve loco ahora está diciendo que un pagano romano incircunciso pagano adorador del águila imperial tiene más fe que nosotros y sacan una cantidad de textos y textos y textos de concilios y del derecho canónico y de no sé qué eso no es de Dios así no es así no es muchos tenemos el compromiso yo les invito a que ustedes se unan a ese compromiso tenemos que orar con un fervor todavía mayor por nuestros obispos por el papa hay que orar pero orar como oraron estos los santos grandes como una catalina como un ignacio de loyola hay que orar hay que orar con ese fervor sin negar porque uno no tiene los ojos cerrados uno se da cuenta por aquí no es hay cosas en las que tendría que ser mucho más claro y hay documentos de la iglesia que nos dejan documentos recientes que nos dejan una gran decepción de los publicados sobre todo amor y leticia es un desastre ese capítulo octavo de amor y leticia es un desastre y no es la primera vez que pasan cosas así en la iglesia por eso también es importante estudiar historia de la iglesia el concilio lateranense cuarto del siglo 13 sacó un decreto ya no se funden más comunidades religiosas ya el espíritu santo dio todas las comunidades que iba a dar casi dice eso literalmente entonces el papa entre ellos honorio tercero tienen que empezar a hacerle el quite por aquí por allá al tal concilio a ese porque dijo lo que no era o sea seamos sinceros se equivocó hay muy pocas cosas que son realmente infalibles muy pocas cosas ustedes recuerden que no toda palabra del papa es infalible el papa es infalible en circunstancias muy específicas muy específicas y el hecho de que el papa diga algo y ese algo sea magisterio todavía no significa que es infalible tendría el que declarar específicamente como infalible eso tiene que decirlo formalmente o sea que magisterio del papa no significa infalibilidad el tema de la infalibilidad hay que tenerlo muy claro no todo lo que diga el papa ni siquiera en materia de teología mucho menos en materia litúrgica o en materia moral porque hemos llegado a esta conversación porque estamos hablando de como manejar la información sobre lo malo tengan cuidado esos grupos de whatsapp yo ya me he salido de algunos que empiezan a sacarle a uno por la mañana escándalo de sacerdote por la tarde obispo niega a cristo por la noche el papa tartamudeo al otro día el papa no fue claro a mediodía del otro día obispo deja el ministerio a los usted cree que uno puede alimentarse de eso hombre hay que tener alguna noticia si alguna noticia si hay que informarse pero esto es exactamente lo mismo que sucede con las noticias del mundo secular el ejemplo que voy a dar proviene de Estados Unidos porque es el más evidente ante mis ojos usted sabe perfectamente que cuando usted enciende su televisor y sale CNN en inglés o en español usted ya sabe que van a atacar al presidente todo lo que haga el presidente todo es malo todo 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 y todo es en contra de las minorías y todo es el desastre y lo poco bueno que le reconozcan es este es el último peñasco antes de arrojarnos al abismo CNN no tiene nunca nada bueno que decir de Trump por eso le digo desconfía usted de los que siempre tienen un discurso así entonces usted cambia de canal y se va para Fox News usted mira Fox News todo es positivo por fin la economía ha despegado por fin tenemos un presidente pro vida por fin por fin por fin entonces uno tiene que acostumbrarse en la lectura o en el examen de las noticias uno tiene que acostumbrarse a ser maduro y tiene que acostumbrarse desde la madurez a ver que hay esta postura esta postura esta postura y en realidad a no creerle demasiado a nadie pero saber que alguna parte de verdad tienen y más o menos entre esas distintas voces uno logra discernir algo es difícil pero hay que hacerlo ese es el ejercicio que hay que hacer como he comentado en otras oportunidades yo mismo trato de oír y de ver muchas noticias de muy distintos lugares yo estoy suscrito a dos servicios de noticias del mundo musulmán al Arabiya y al Yashira estoy viendo Sputnik que es ruso BBC que es inglés Le Monde que es francés por supuesto está siempre uno al tanto de New York Times The Washington Post está uno al tanto de las noticias en distintos idiomas Deutsche Welle por ejemplo la agencia central de noticias de China muy interesante ver las noticias desde China porque siempre nos pintan a China como lo peor como el enemigo entonces hoy informarse es toda una ciencia y es difícil y yo no digo que yo sea una persona bien informada trato trato y me da la impresión de que si acierto en algunas cosas pero decir uno que uno está bien informado de todo es muy difícil pero yo trato de asomarme a esos yo miro la versión rusa la versión árabe la versión europea la versión norteamericana la versión suramericana de vez en cuando miro noticias de Australia de China trato trato de ver ese conjunto y con la iglesia toca hacer lo mismo entonces hay unos servicios de noticias que siempre van a enfatizar todo lo negativo entre los que siempre enfatizan todo lo negativo del papa y de la iglesia se destacan info vaticana ese es muy común adelante la fe ese también es bastante utilizado hay otros en cambio que tratan de presentar todo completamente positivo entre los cuales destaca Zenit con Z uno que a veces es un poquito superficial trata de no comprometerse mucho pero más bien va por el lado solo positivo es Aletheia ese también va por ese lado uno que es crítico pero que le admite cosas buenas al papa es Info Católica entonces uno tiene que moverse dentro de ese universo de noticias y uno tiene que saber que solo se conoce el mal para evitarlo cuando le empieza a usted la morbosidad ahí no es uno que hay que evitar a toda costa y uno que hay que recomendar a toda costa a mi me gusta mucho porque no se obsesiona con el papa y porque trae mucho material de evangelización y muchos testimonios religión en libertad me parece bastante bueno en general sin dejar sus puntos críticos así prensa hace prensa con la E hace prensa suele traer análisis de cierta profundidad que también son buenos hace prensa o sea que hay así prensa y hace prensa ambos sin H obviamente ese suele ser bueno en sus análisis religión en libertad muy bueno y el que hay que evitar a toda costa y que normalmente lo único que hace es usar al papa manosear la enseñanza del papa para adelantar su agenda progresista e izquierdosa es religión digital parte del grupo que se llama periodista digital es una página española básicamente y ellos utilizan todas las palabras o sea toda esa supuesta apertura que tiene el papa francisco ellos la utilizan para que para decir que ya la iglesia se está asomando a una nueva realidad como quien dice ya está brotando la nueva iglesia es gente muy dañina muy muy dañina la gran mayoría de lo que escribe de lo que se escribe ahí realmente hace un daño terrible la sección de religión de periodista digital entonces fíjese que le toca a un cristiano maduro a un cristiano que busca la madurez le toca moverse un poco en ese universo con el criterio de que que es lo que edifica que es lo que construye desconfíen le voy a dar estos tres criterios que le pueden servir desconfíen del todo positivo o del todo negativo desconfíen de eso segundo desconfíen del todo lo pasado fue mejor y del todo lo futuro será mejor por ejemplo estos de religión digital no confundir con religión en libertad que es buenísimo los de religión digital los de periodista digital esa gente todo el tiempo está presentando las cosas como llegó el futuro por fin un papa que abre las puertas para que podamos ser la iglesia del futuro y por supuesto la iglesia del futuro es una iglesia progresista es una iglesia con mujeres sacerdotisas es una iglesia donde los sacerdotes son casados es una iglesia que permite los anticonceptivos o sea todas esas represas que han tratado de arribar hace bastante tiempo entonces primer criterio cuidado con esos medios en que todo lo de la iglesia es bueno todo lo del papa es bueno todo lo del papa es malo cuidado con esos medios no convencen segundo desconfíen ustedes de todo medio digital que plantea las cosas como que todo lo pasado hay tiempos aquellos que hay tiempos aquellos esa si era iglesia en cambio ahora conviene que Cristo crezca conviene que Cristo crezca conviene que Cristo crezca más y más ponche ponche y que dime entonces ellos dicen hombre como hemos caído por favor de que quiere a a si viene que Cristo crezca conviene entonces no ese si ni yo ese si ni yo me lo admito bueno oiga y entonces para ellos todo lo bueno estaba antes en cambio todo lo de ahora es un desastre todo es un desastre pero bueno nos reunimos en unos islotes esos islotes como a que se le parecen a usted a que se le parecen aquí aquí exactamente nosotros los que nos reunimos en el islote y ya van practicando cómodo te haves vene se practican conversación en latín cuidado con esas idolatrías del pasado cuidado con las idolatrías del futuro pero tengo que hablar más ordenado las tres advertencias cuáles son la primera es cuidado con que todas las cosas sean buenas o todas las cosas son negativas lo segundo cuidado con que todo lo pasado o con que todo lo futuro y lo tercero desconfíen ustedes por principio desconfíen ustedes de toda página católica que se vaya agarrando más y más y más a una opción política a un partido político eso por ejemplo sucedió en Colombia como ciudadano colombiano yo tenía y tengo un concepto muy claro el comunismo en cualquiera de sus vestidos no le sirve a Colombia eso yo lo tengo claro yo lo tengo claro y lo digo abiertamente soy un ciudadano colombiano lo puedo decir pero mucha gente cree que porque yo digo eso yo soy uribista mucha gente cree que porque yo digo eso yo soy de derecha mucha gente que porque yo digo eso yo no veía o no veo los defectos de Iván Duque no señor yo no he dicho eso es evidente la perversión del comunismo es evidente la tenemos demasiado cerca para no verla pero eso no significa que haya que ser del partido de la derecha porque es que parece que hay católicos que no pueden mirarse a sí mismos sino es adhiriendose a un partido político ese no es el camino ese no es el camino entonces donde usted ve esos católicos por ejemplo en España hace unos años iba tomando fuerza a ver retrocedamos la historia de España es muy interesante retrocedamos 30 años en España la opción de muchos católicos era no se puede votar a los rojos toda esa gente que anda con camiseta roja no los rojos quienes son en España quienes son los rojos el partido socialista obrero español más conocido como el PSOE el PSOE entonces no se puede votar a los rojos porque los rojos son los mismos republicanos que torturaron violaron quemaron iglesias violaron monjas degollaron obispos y sacerdotes son cientos son miles de mártires entonces hace 30 años la actitud en España era de los católicos era PSOE nada y cual es el partido que nos va a redimir el partido popular conocido como el PP entonces la salvación frente al PSOE no era Cristo era el PP pero resulta que el PP el partido popular en España y esto se lo puede ratificar cualquier español utilizó una estrategia política pues son un partido político usted parta de la base de que todo político utilizará la religión la utiliza y muchas de las fotos de Iván Duque rezando son fotos políticas duélale al que le duela por eso en el momento en el que es necesario hacerse un rito de limpieza con los wayú allá está Iván Duque haciéndose el rito de limpieza con los wayú entonces usted parta de la base de que el político es utilitario el político manosea el político usa con contadas excepciones nombreme dos excepciones tres le voy a nombrar Giorgio Lapira alcalde santo en Italia otra excepción rey Esteban de Hungría maravilloso otra excepción con mucho gusto San Luis IX rey de Francia o sea que si ha habido políticos santos y gente cercana a la política que viva la santidad hasta el martirio la hay el más conocido Tomás Moro entonces pégese usted a santo Tomás Moro pégese usted a san Esteban de Hungría pégese usted a san Luis IX de Francia pégese usted al beato Giorgio Lapira si los hay son excepciones la gran mayoría de los políticos mientras no se demuestre lo contrario son hábiles para manosear y para utilizar la religión según sus intereses entonces hay que tener mucho cuidado con eso ¿cuáles son entonces los tres criterios? los tres criterios son el que me quiera plantear todo bueno o todo malo no te creo no tienes nada bueno que decir del Papa ¿qué voy a decir yo de vergogno el hereje? ya yo sé con quien estoy hablando no me interesa hablar más con usted no tienes nada que decir no tienes nada no te das cuenta de lo que está pasando en la iglesia los problemas las ambigüedades en que estamos no, no, no si es el Papa el Papa tendrá razón el Papa sabrá cómo llevarnos el Papa el Papa el Papa no, así tampoco así con eso de algunos llaman papolatría no, así con papolatría tampoco ni papofobia ni papolatría ni paperas así no entonces ni exagerado en lo negativo ni exagerado en lo positivo aprenda a hablar a tener una conversación inteligente eso se llama madurez en la vida cristiana segundo los que están únicamente con que el latín por eso le comentaba a uno de ustedes cuando yo vi que mi mamá iba envejeciendo efectivamente murió cuando yo vi que mi mamá iba envejeciendo yo dije tengo que sacar la información preciosa esta señora entonces yo le preguntaba por ejemplo sobre cómo era la misa en latín porque la gente cree que las misas en latín de hace 60 70 años eran como las misas en latín de ahora ay no no ay ingenuo Dios mío me das ternura me das ternura la gente cree que era la misma no señor las misas en latín de ahora son grupos muy escogidos de gente muy preparada que sabe a qué va que lleva su misal que participa con fervor todo eso está muy bien pero eso precisamente les lleva a tener una cierta mentalidad de élite y de club te vi mal tú siempre respondías entonces mentalidad de club entonces los de ahora participan con fervor pero yo le pregunté a mi madre que de Dios goce hoy tenemos que rezar por mi mamá entre otras cosas le pregunté a mi mamá mamá como eran las misas en esa época hay que saber que mi mamá es de una población pequeña pero pujante del Atlántico llamada Soledad ella es de Soledad Atlántico Colombia entonces yo le preguntaba allá en la iglesia San Nicolás se llama no es la de la plaza mamá como era la misa oye mamá explícame una cosa como era la misa allá mamá yo te explico responde mi mamá responde mi mamá y entonces mi mamá me cuenta es que una de las grandes bendiciones de mi mamá bendita sea su memoria mi mamá no sabía decir mentiras mire mi mamá era lo que es es punto yo la admiro en tantas cosas creo que más ahora ya fallecida que en vida oiga entonces yo le preguntaba yo sabía que ella no me iba a decir mentiras me dice pues allá estaba oiga esta expresión allá estaba el padre consumisa oiga allá estaba el padre consumisa y la gente iba rezando sus novenas el uno le rezaba San Roque te acuerdas San Roque que es tan popular allá el uno le rezaba San Roque el otro le rezaba San Nicolás mi mamá nos ponía a rezar el rosario y allá estaba el padre consumisa bonita esa liturgia entonces cuidado con la idolatría del pasado cuidado con la idolatría del futuro al estilo de periodista digital que no ve la hora de que el papa empiece a ordenar hombres casados o que haga alguna cosa de esas para decir por fin empezó la iglesia del futuro desconfianza y cuidado con los partidos políticos porque hay gente que parece que no pudiera vivir sin partido político entonces que fue lo que hizo el PP que al fin no lo dije completo los del PP lo que hicieron fue esto que el trabajo sucio lo haga el PSOE que significa eso el PSOE adelanta una legislación abortista extrema cuando llegan los del PP no cambian la ley sino que la dejan no la devuelven sino que la dejan para no perder ese electorado entonces a lo que estuvo jugando el partido popular y por eso está en una grave crisis que fue máxima en el tiempo de Mariano Rajoy el que fue finalmente desbancado a lo que estuvo jugando el PP ya desde la época de Aznar y toda esta gente hasta ahora es a eso yo me quedo con los votos de centro muchos de los cuales son por ejemplo abortistas divorcio exprés y todas esas cosas yo admito la legislación del PSOE no la cambio y mientras tanto empujo la economía y la gente me sigue votando a mi eso junto con unos problemas de corrupción gravísimos que fueron los que capitalizaron estos nuevos partidos Ciudadanos y Podemos para hacer grupo y derribar al PP entonces la estrategia del PP en síntesis cual era yo admito lo peor de la legislación de los izquierdosos no la cambio me quedo con ese electorado y mientras tanto sigo siendo entre comillas el partido católico entonces después de ello surgió otro partido supuestamente el nuevo partido católico en España ese nuevo partido se llama VOX 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 es un partido pequeño pero los que somos críticos de ese tipo de realidades tengo buenos amigos españoles que además me mantienen muy bien informado de todas estas cosas ya han empezado a observar que VOX está en la misma tónica del PP o sea VOX es el nuevo PP eso que significa que si me eligen ustedes a mí yo les dejo la ley como estaba o sea sigue siendo ley abortista contra la familia promosexual etcétera 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 yo les dejo la ley como estaba pero pero nosotros somos un partido pro vida somos un partido que apoya a la familia somos pero somos es de boca si usted no tiene un programa efectivo para entrar en colisión para entrar en impacto contra esa gente no venga a decir que usted es un partido pro vida porque no lo es bueno devolvámonos entonces en que estamos estamos hablando de la santidad estamos hablando que la santidad tiene que apoyarse en el amor y estamos hablando de que la santidad tiene que apoyarse en la verdad y dentro de la verdad entramos al capítulo de la información así fue como llegamos a este tema y en la información dijimos hay que tener una dosis de información sin obsesionarse solo conocer el mal para evitarlo solo conocer el mal para evitarlo en todo tiempo por favor pidan ustedes a Dios pidan ustedes al Señor dame el equilibrio dame la sabiduría dame la sensatez ayúdame Señor guíame guíame con esto entonces ahí les dejo esos tres criterios para saber informarse ya lo repetimos por última vez cuidado con todo bueno todo malo cuidado con todo lo antiguo todo lo nuevo y cuidado con esa obsesión de aferrarse a un partido político las personas que dentro de su corazón tienen una pequeña o grande idolatría al poder siempre están buscando cuál es el político que nos va a llevar cuál es el político que nos va a respaldar tengan cuidado con eso mucho cuidado entonces la verdad la necesitamos en la información ese es el tema que hemos cerrado en este momento pero la verdad la necesitamos también en la formación o sea que esta charla que ha sido así como un poco acelerada pero esta charla tiene realmente tres partes primero la primacía del amor segundo la verdad de la información y tercero la verdad de la formación vamos a entrar a esa parte que es la parte última la verdad de la formación primacía del amor verdad de la información y verdad de la formación que significa la verdad de la formación que significa formarnos en verdad es aquí donde entra ese tema de las tres grandes etapas del crecimiento en la santidad sobre esto ha hablado San Juan Pablo segundo sobre esto han hablado grandes autores de vida espiritual como el Beato Columba Marmión sobre esto ha hablado Santo Tomás de Aquino Catalina de Siena y muchos otros santos básicamente todos ellos coinciden en que hay tres grandes etapas y que una verdadera santidad un camino en la verdad para llegar a la santidad requiere de esas tres etapas ¿cuáles son los nombres? yo le voy a dar los nombres tradicionales de esas etapas para que usted lo pueda comparar con otros autores y luego le voy a dar otras versiones de esas mismas tres etapas que quizá nos pueden sonar un poco más familiares a nuestros oídos entonces ¿cuál es la versión tradicional? la primera se llama vía las llaman vías no etapas vía purgativa vía iluminativa y vía unitiva entonces la verdad de la santidad consiste se la repito vía purgativa vía iluminativa y vía unitiva la verdad de la santidad ¿en qué consiste? consiste en que usted transite por esas etapas haciendo lo que cada una significa vía purgativa purgar significa básicamente limpiar ese es el sentido original de purgar por eso el purgatorio el purgatorio es el limpiadero entonces ¿dónde está mi tía que murió? está en el limpiadero mejor purgatorio ¿cierto? purgatorio entonces purgar significa limpiar significa purificar eso es lo que significa purgar entonces la verdad de la santidad ¿en qué consiste? en que si usted está en la vía purgativa ese es el tiempo de la purificación entonces hay que vivir la purificación ya vamos a ver qué significa eso si usted está en la vía iluminativa entonces usted tiene que experimentar la iluminación ya vamos a ver qué significa eso y si usted está en la vía unitiva entonces usted tiene que experimentar la unión ¿qué otras expresiones o qué otras frases nos ayudan a entender la esencia de estas distintas etapas? cuando nosotros hablamos de la vía purgativa estamos hablando del momento en el que la persona suelta la idolatría del pecado y emprende el camino de Cristo entonces ¿cuáles son palabras? si yo fuera usted yo trataría de hacer como una tabla y entonces pondría en la parte de arriba pondría iluminativa purgativa y unitiva y debajo en cada columna iría poniendo palabras que son las que vamos a decir ahora son las palabras típicas de cada etapa entonces ¿cuáles son las palabras típicas de la etapa purgativa? son las siguientes conversión querigma conversión querigma una que destaca la doctora de Siena hay una fase emocional hay una fase la vamos a llamar así fase emocional entonces la etapa purgativa purgativa se caracteriza por dejar el pecado es detestar el pecado detestar el pecado soltarse del pecado o mejor ser liberado del pecado y emprender el camino de Dios eso es lo propio de la vía purgativa por eso en esa vía purgativa muchos asignan también la importancia de la penitencia la penitencia cosa casi totalmente ausenta en la espiritualidad y la renovación carismática la parte de la penitencia es necesario que tú hagas algo para dejar tu pecado tu pecado hay que dejarlo entonces palabras típicas conversión penitencia predicación del querigma y cuál fue la otra que dijimos hay una fase emocional fase emocional que se expresa de muchas maneras según los distintos temperamentos hay gente que llora despidiendo un camión de carga hay otras personas o un whatsapp hay personas que son un poco menos expresivas en ese sentido pero la fase emocional en qué consiste consiste para algunas personas es una abundancia de tristeza pero de tristeza que limpia en el lenguaje carismático eso lo llaman un quebrantamiento la gente habla de eso estuvimos en el congreso la semana pasada mi Dios me dio un quebrantamiento muy fuerte que está diciendo esa persona es como una gracia como una claridad que le hace ver el pecado en el que ha vivido y que le da un dolor un dolor de amor esa expresión también le sirve ahí dolor de amor por eso se llama fase emocional un dolor de amor la persona tiene un quebrantamiento yo que he hecho con mi vida yo como pude hacer esto perdóname señor pero también junto con ese dolor de amor hay un gozo inexplicable una experiencia de la ternura de Dios gozo y ternura por eso se llama fase emocional tienen gran importancia el dolor el gozo la ternura muchas personas que han tenido un gran distanciamiento con el señor llegan y se acercan a él y encuentran pues lo único que se puede encontrar un papá el mejor papá y ese amor y ese papá los desarma yo no sabía yo no sabía eso yo no lo había aprendido nunca yo no lo había entendido nunca la persona se quebranta fíjate tiene entonces dolor de amor tiene experiencia de ternura tiene gozo inexplicable esto es lo propio de esa primera fase y la verdad de esa primera fase se detecta en que la persona tenga eso si la persona no ha tenido eso de una manera o de otra probablemente no ha entrado en esa fase hay que tener cuidado porque hay muchas personas que pueden adherirse a los grupos pueden adherirse a experiencias pero no han tenido estas fases entonces ahí no hay verdad entonces la persona tal vez está buscando un club o está buscando socializar o incluso hay personas que pueden tener intereses mezquinos eso también llega hay que tener cuidado con eso entonces las palabras típicas son querigma ¿cierto? la proclamación del anuncio básico de la salvación conversión arrepentimiento constrición penitencia pero también todo esto que decimos de la fase emocional que se expresa ¿cómo? que se expresa porque la persona tiene dolor de amor tiene experiencia de ternura y tiene gozo inexplicable gozo inexplicable eso es lo típico de esa de esa vía purgativa y es necesario que eso se produzca y si usted ve el proceso de una persona pero usted no ve que suceda eso hágase la pregunta ¿qué está faltando ahí? porque si la persona no ha tenido esa especie de diluvio esa especie de alud de amor si la persona no ha tenido ese alud de amor eso es muy peligroso muy peligroso si la persona no ha tenido un alud ponga también ahí entre sus apuntes esa expresión un alud de misericordia que usted se sienta o se siente así como sepultado hay es demasiado demasiado amor si usted no ha tenido esa experiencia ponga un serio signo de interrogación muy peligroso padre ¿por qué dice que es muy peligroso? ¿por qué va a ser muy peligroso? respuesta si una persona no ha tenido el alud de amor el gozo inexplicable la experiencia de ternura el dolor de arrepentimiento el dolor de amor si la persona no ha tenido eso esa persona puede trabajar muy bien en muchas cosas y puede ayudar en muchas cosas pero cuando llegue la exigencia se quiebra se revienta se larga critica y cuando se vaya patea la puerta eso no falla ¿por qué? porque en el fondo el que no tiene la luz de amor el que no tiene esa luz de gracia todavía mejor que decir la luz de amor el que no tiene la luz de gracia esa persona en el fondo le cae encima primera de corintios capítulo 13 ¿usted se acuerda del texto del amor? una de las características de ese amor es el amor no lleva cuentas la persona que no ha tenido el alud de amor el dolor de amor la experiencia de ternura el gozo inexplicable la persona que no ha tenido eso si lleva cuentas entonces la persona que está llevando cuentas entré y no me saludó va una va una rosanita no me saludó lucila tampoco claro como ellas son amigas como siempre están son marcos mancorna ahí están la otra semana lucila claro no me saludó yo sabía que no me iba a salir y rosana tampoco van dos van dos tercera semana lucila rosana rosana o sea que ya está no le pone cuidado las predicaciones sino allá están ellas ahí están miren miren ahí están ay para no las conociera yo manera hipócrita pero por ahora por ahora yo me aguanto me voy a aguantar siquiera me voy a aguantar hasta la escuela si ya no me saludan en la escuela ahí si me voy entonces la persona está llevando cuentas el que no tiene la luz de amor en la vida purgativa el que no tiene ese tipo de experiencia el que no tiene esa fase emocional esa persona lleva cuentas y el que lleva cuentas se revienta o como dicen en la costa atlántica no se estoy conectando con mis raíces se totea se totea porque se totea totearse significa reventarse de manera escandalosa no no totearse no 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 es reventarse tiene que ser algo que se revienta se totea se revienta como una cuerda como una cuerda que la jalas y la jalas y se revienta no es no es un golpe es algo que se revienta en lenguaje de allá de mi tierra se totea se totea se totea en el caso de una barranquilla cuando nosotros vean el sol por ejemplo una silla en plástica se pone en el sol y decía mi mamá se toteó la silla ya es un barranquillero 2.0 yo conocía el 1.0 ahí se ve está la diferencia entonces lo que yo quería decir es se revienta es decir la persona no aguanta la persona no aguanta ¿por qué no aguanta? porque lleva cuentas ¿por qué lleva cuentas? porque siente que si ha recibido amor claro ha recibido amor porque hombre la rosita lo recibe a uno bien Maritza sí sí puede decirse sí entonces lo reciben a uno bien entonces el amor el poquito de amor que se recibe está bien pero la persona está llevando cuentas y el que está llevando cuentas tarde o temprano se revienta que en barranquillero 1.0 se dice se totea no yo hablo del que yo yo conocí ya ahora cambió ya ahora cambió entonces la vía ¿cuál es la verdad entonces de la vía iluminativa? la verdad de la vía iluminativa purgativa perdón la verdad de la vía purgativa ¿cuál es? arrepentimiento sincero que produce dolor de amor experiencia de ternura gozo inexplicable y a luz de gracia a luz de amor a luz de misericordia a luz de misericordia si tú ves que esas características si tú ves que eso se da en una persona esa persona empezó bien ¡ay! se va bien empezó bien si la persona tú la ves que está ¿y cómo te sientes? no bien no está interesante apenas me dicen la palabra interesante yo que este tipo no he entendido nada no está no interesante está interesante ¿y qué tal te pareció el congreso? no hubo cosas buenas no sirve para nada no sirve el congreso para nada perdió su plata pero no se le va a devolver plata perdida no si hubo cosas buenas hay unos puntos hay unos puntos ahí me dejaron pensando ah bueno siga siga pensando siga pensando el día que se pudra en su necesidad y suplique con todo ahí nos volvemos a encontrar que puede ser el otro congreso ojalá y hay gente hay cosas que uno tiene que entender mis hermanos hay personas que para llegar a la conversión necesitan muy diversas experiencias uno quisiera que todo el mundo se convirtiera en el primer congreso en el primer retiro en el primer saludo y hay gente que no hay gente que no y hay veces que uno dice ay que hermosura esta predicación me llegó al alma ¿tú qué sentiste? bueno si si hay cosas bueno interesante yo creo que estuvo bueno un poquito gritón un poquito gritón el padre pero estuvo bien estuvo bien entonces ya cuando le dicen a uno estuvo interesante ya uno dice bueno ya no fue esta vez ah bueno si 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 muy bien nos podemos sacar una foto saque su puerca foto entonces si pero ya uno sabe que no se logró gran cosa no hubo verdad no hubo verdad en la primera etapa segunda etapa para consuelo del alma de ustedes las otras etapas son un poco más cortas segunda etapa ¿cómo es la segunda etapa? la segunda etapa es iluminativa llámase iluminativa por dos razones primera porque es la etapa privilegiada de la formación voy a conocer mi fe voy a conocer voy a conocer mi iglesia voy a conocer el camino voy a conocer entonces la primera razón por la que se llama iluminativa es porque tiene una iluminación de la inteligencia pero la segunda razón es más bonita llámase iluminativa esta etapa porque esta es la etapa en la que la vida empieza a brillar es decir es el tiempo de la adquisición de la virtud la vida empieza a brillar ahí es donde aparece el primero el que está apenas en la etapa purgativa es una persona que tiene entusiasmo esa es otra palabra que puede poner en su primera columna tiene entusiasmo se entusiasma si, si y vamos a abrir casa de la misericordia en Shanghai si, si hablamos en Shanghai y de una vez en Beijing hablamos hablamos de una vez pero ya en la segunda etapa es donde le dicen bueno y tus clases de chino entonces mao meno resulta que para dar para abrir la casa de la misericordia en Shanghai se necesita se necesita chino seguramente chino mandarín por lo menos hay varios chinos chino cantonés chino mandarín necesitas chino mandarín no y entonces y tus clases de chino no, no he estado sabes que pasa sabes que pasa te voy a explicar lo que pasa lo que pasa es que yo he estado un poco constipado siempre tiene una explicación la otra semana se me encarnó una uña la otra semana no lo que sucede es que tuve que llevar al niño conclusión las clases de chino no se dieron yo me pregunto yo los miro a ustedes y digo cuantos están aprendiendo chino no veo mucha gente aprendiendo chino entonces la vía iluminativa es la vía en la que la vida tiene que empezar a brillar o sea que la verdad de la vía iluminativa es conocimiento voy a conocer mi fe voy a conocer el catecismo catecismo de Juan Pablo II de San Juan Pablo II ojalá sin cambios voy a conocer el catecismo de San Juan Pablo II voy a conocer bien mi teología voy a conocer padres de la iglesia voy a conocer historia de la iglesia voy a necesito aprender es la etapa para aprender pero es también la etapa para vivir lo que se aprende entonces es para cultivar las verdaderas virtudes ya el simple entusiasmo no es usted sabe que entusiasmarse a uno se entusiasma no pero ya cuando tocan los compromisos yo por eso admiro mucho la gente que realmente asume compromisos la gente que dice yo voy a hacer no es simplemente yo voy a pensar yo voy a a planear yo voy a gerenciar no sino yo voy a hacer cual es la parte que yo voy a hacer y en ese hacer es donde aparece la verdad de la etapa iluminativa donde se ve que si estás haciendo lo que se te pide por eso es una etapa que requiere particularmente de la obediencia virtud principalísima creo que la segunda vez que mencionamos la importancia de la obediencia virtud principalísima la obediencia porque si la persona claro hablamos de esa obediencia obediencia para el servicio quiero ser santo organízanos por favor el salón quiero ser santo de otra manera sin salones quiero ser santo tienes que lavar el baño no, no, no me refiero a ese tipo de santidad es que no me ha entendido no me ha entendido a otro tipo de santidad entonces eso le pasa a muchas por ejemplo muchas personas muchachos, muchachas que entran a una comunidad religiosa yo lo he visto en el caso de las comunidades contemplativas vamos a entrar donde tales hermanas que son contemplativas clarisas por ejemplo concepcionistas visitandinas vamos a entrar a un monasterio y la muchacha se imagina que entrar allá es que ella se va a dedicar a contemplar el sagrario le van a lavar la ropa le van a organizar la cama le van a hacer el almuerzo mientras ella está contemplando el sagrario entonces la persona tiene esa imaginación cuando ve que toca por ejemplo lavar baños no es o sea no es exactamente no yo siento que ese tipo de contemplación no es la vida no es la vida contemplativa que yo me imaginaba entonces la vida no brilla tiene que brillar la vida en la vía iluminativa la vida tiene que brillar y brilla como a través del compromiso el servicio la obediencia la virtud la palabra clave es virtud y dentro de eso es clave la obediencia si no aparece la obediencia no sirve y hay una serie de características que han sido estudiadas sobre la obediencia por ejemplo la obediencia debe ser pronta porque hay personas que hacen caso entonces su curso de mandarín su curso de chino cuando va a aprender su mandarín finalmente en su lecho de muerte ya saben decir el padre nuestro entonces tenga en cuenta eso la obediencia tiene que ser pronta la obediencia tiene que ser completa la obediencia tiene que ser gustosa son algunas de las características y decía Humberto de Romanes quinto maestro de la orden dominicana la obediencia debe buscar la intención del que mandó que es lo que quería mandarme cuando me pidió esto o sea no debe ser solo material sino debe ser una obediencia que vaya hasta la intención que es lo que se quiere con esto por nombrarle solo cuatro características de la obediencia cuáles dijimos tiene que ser pronta completa gustosa y la última cuál era y unida a la intención de la persona entonces en la vía iluminativa es muy importante la parte de la parte de la obediencia ¿por qué? porque es la parte en la que tiene que brillar tu vida y tú tienes que hacerte esa pregunta mi vida brilla cuáles son las virtudes que brillan en mi vida entonces esa es la vía iluminativa que es larga y la verdad de esa vía iluminativa ¿cuál es? que recibes formación y conoces cada vez mejor tu fe claro tienes que formarte conocer cada vez mejor tu fe y segundo la verdad está en que tú brillas en que tú manifiestas hay un destello un destello de la virtud en ti a mí me llamó la atención yo fui parte de un proceso de estudio para beatificación de una religiosa colombiana la madre María Sara Alvarado Pontón fundadora de las Dominicas Nazarenas es de las cosas que me ha marcado a mí en la vida porque me pidieron que ayudara en la instrucción del proceso de beatificación y canonización de ella no ha sido todavía ni beatificada ni canonizada no sé si me muero yo primero como será pero en todo caso yo ayudé en ese proceso y lo que más agradezco a Dios es que uno aprende mucho en una cosa de esas sabe lo que nos decía el instructor de la causa decía hay que preguntarse en donde vivió esta virtud de esta persona ustedes saben que las virtudes principales son cuantas no voy a llorar las teologales son tres por eso y después muy bien bendito sea Dios hay un justo en Israel ¿cuáles son las cuatro cardinales? empezaron por la templanza empezó bien fortaleza van dos prudencia van tres falta una o sea que no estamos en la vía iluminativa por lo que vea con el debido respeto no estamos en la vía iluminativa normalmente se nombra de primera la prudencia segunda la justicia tercera la fortaleza y de última la templanza la templanza que tiene que ver con el recto uso de la sexualidad de la alimentación y de la comodidad eso tiene que ver la templanza la fortaleza la capacidad de emprender lo que es difícil y de soportar lo que es adverso la justicia el darle a cada uno lo que es suyo a Dios la gloria al prójimo la misericordia y bueno todo lo que es justo para el prójimo la prudencia el saber obrar recta ratio agibilium el pensar correctamente sobre lo que hay que hacer esa es la prudencia entonces en total cuáles son las grandes virtudes en la vida cristiana son siete gracias a Dios fíjense hay gente que si suma bien siete cuatro y tres las tres teologales fe, esperanza y caridad las cuatro cardinales prudencia, justicia fortaleza y templanza entonces en un proceso de canonización se pregunta eso tomemos una persona aquí por ejemplo Miguel en que momento brilló la virtud de la justicia en él en que momento se notó que él tenía fortaleza en Dios en que momento se notó esas son las preguntas para canonizar a una persona ese es el examen ese es el examen para la canonización entonces como ya sabemos los puntos del examen pues hay que irse preparando entonces dése cuenta esa es la vía iluminativa cuál es la verdad de la vía iluminativa formarse en la fe que por decirlo de una manera simple es como como lo que hay en el catecismo ese sería un gran programa formarse en la fe y que la vida brille y brille en que en las siete virtudes vía unitiva la vía unitiva es la propia de la vida mística eso es lo propio de la vía unitiva y cuál es la verdad de la vía unitiva esa es la más difícil de describir porque es la vida de las personas imagínate ya son personas que han pasado por la vía purgativa y por la vía iluminativa o sea ya hay gente que está bastante avanzada bastante bastante avanzada pero también ahí también ahí hay una verdad cuál es la verdad que aparece en la vía unitiva según san juan de la cruz que es de los expertos en este tema uno tiene que ir a los expertos la gente que realmente sabe ustedes saben que san juan de la cruz es doctor de la iglesia según san juan de la cruz la verdad de la vía unitiva aparece en las pruebas y las pruebas cuáles son internas y externas y cuáles son las pruebas internas la noche de los sentidos y la noche del espíritu básicamente procuren escribir prontico por favor porque si no el tiempo va transcurriendo entonces en donde aparece la verdad de la vía unitiva en las pruebas fundamentalmente internas y externas las pruebas internas son las noches noche de los sentidos y noche de la fe o noche del espíritu también conocida y cuáles son las pruebas externas uy las pruebas externas son muchas pero las podemos sintetizar las podemos sintetizar las pruebas externas en las siguientes que me van a salir como tres o cuatro las siguientes son las pruebas externas la prueba de la persecución es la prueba externa por excelencia acuérdense el libro de la sabiduría capítulo 2 vamos a ver qué es lo que hay adentro de este personaje vamos a ver cómo es que es en realidad la persecución siempre saca la verdad de las personas entonces la persecución esa es una externa otra externa la indiferencia guión esterilidad uy esa es durísima 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 indiferencia guión esterilidad qué es eso que usted trabaja pero a nadie le importa ni se ve lo que usted hace perseverar haciendo lo que tienes que hacer de la mejor manera y con el máximo amor cuando a nadie le importa y cuando no se ve el fruto uy dios mío uy dios mío eso es bravo eso es bravo pues yo sí creo que es de las que más entonces persecución lo que pasa es que la persecución muchas veces es con tortura y con cárcel y con muerte persecución indiferencia guión guión esterilidad luego hay otra que es también muy difícil muy muy bueno todas son muy difíciles la prueba otra prueba externa es la popularidad cómo reaccionó con la popularidad del cristiano y eso usted dirá pero que tiene eso de prueba tiene mucho tiene mucho si usted por ejemplo conoce una persona y le toma cierto cariño cierta admiración a esa persona porque tiene un don maravilloso de sanación de milagros de interpretación por su inteligencia por su palabra por las obras que ha realizado uno conoce personas que han hecho una obra maravillosa mire esta obra está atendiendo 12 mil 500 personas que belleza entonces si usted conoce una persona que produce ese impacto y usted empieza a conocerla más de cerca más de cerca y empieza a darse cuenta que cuanto más se acerca más se decepciona y más se decepciona esa persona no ha pasado la prueba de la popularidad de la popularidad quiere decir que esa persona está vendiendo una imagen esa persona está vendiendo imagen entonces por eso es muy importante cuando ustedes inviten predicadores gente que les forme y eso eso toca verlos de fuera y toca verlos también de cerca porque muchas veces el que de fuera y de lejos se ve bonito empieza uno a acercarse y uno dice no, este señor lo que es es un gran actor este sabe administrar multitudes acuérdese que una cosa es predicar bien y otra cosa es administrar multitudes ojo son dos cosas diferentes y hay gente que es buena para administrar multitudes es un don es un don como un Michael Jackson como un Elvis Presley como todos esos tipos esa gente sabe manejar multitudes pero una cosa es manejar multitudes y otra cosa es ser de Cristo entonces fácilmente usted puede darse cuenta que hay personas que no pasan la prueba de la popularidad de las cosas bonitas en el proceso de canonización de la madre Teresa que llegó a ser una persona tan popular es que la gente le aplicaba esta prueba yo por ejemplo conocí un sacerdote que trabajó con ella bueno trabajó con ella la tuvo muy cerca habló con ella muchas veces un sacerdote dominico irlandés la tuvo muy de cerca la trató y él decía así como la veías de lejos así era ella de cerca los mismos principios que tenía su corazón su mente de lejos esos mismos principios los tenía de cerca no cambiaron en cambio yo he tenido y seguramente tú también he tenido la experiencia de gente que de lejos tú lo ves y eso conmueve un estadio tú te acercas a la persona ya hablando así en confianza y te das cuenta que tiene otros valores resulta que para el estadio lo maravilloso es que Jesús es el Señor y resulta que ya en chiquito lo que importa es qué va a pasar con mis ventas o qué va a pasar con mi ganancia o qué va a pasar con esto y ese es su verdadero interés y se descompone y se descompone si no hay lo que quiere porque su corazón el de él no el del estadio el de él está en otra cosa o el de ella entonces la prueba de la popularidad esa prueba de la popularidad es exigente la popularidad tiende a dañarnos a todos en general la popularidad nos daña en general el aplauso el tener no sé cuántos suscriptores el tener no sé cuántos seguidores eso lo daña a uno muy fácilmente entonces por ejemplo este servidor de ustedes que ya les conté que gracias a Dios tenemos en este momento son como 103 mil suscriptores en YouTube hombre eso toca pedirle mucho a Dios por este pobre miserable toca pedirle mucho a Dios porque fácilmente uno viene ahí la vanidad fácilmente viene la obsesión y cuál es el peligro en el que va cayendo la persona el peligro lo han dicho todos los actores y cantantes que yo he conocido es que yo me debo a mi público ahí empiezas tú a traicionar a Jesucristo en el momento en el que un sacerdote empieza a sentir yo me debo a mi gente yo me debo a mi público ya no va a predicar el evangelio de Jesús porque el evangelio de Jesús es muy incómodo para muchas multitudes Juan capítulo 6 acuérdese que Juan capítulo 6 nos cuenta como Jesucristo dijo si no coméis la carne del hijo del hombre y no bebéis de su sangre no tendréis vida en vosotros y muchos dijeron no este lenguaje está muy duro nos vamos y que hizo Jesús Jesús en ese momento salió corriendo detrás de ellos y les dijo pero un momento hombre pero esta gente más exagerada no hombre se estaba diciendo metafóricamente pero cosa tan complicada con ustedes eso fue lo que hizo Jesús se van a ir los seguidores que se vayan esa es la verdad estamos en la misericordia y la verdad la verdad esa es la verdad que se ve ahí este santo Pablo VI por eso le preguntan a los discípulos no ustedes también se van esa fue la verdad de Pablo VI cuando Pablo VI habló de la verdad de la sexualidad humana él sabía que se iba a crucificar él sabía que lo iban a crucificar por hablar así del sexo porque ya el mundo en esa permisividad que ya despuntaba en los años 60 así que no ha hecho sino empeorarse hasta ahora ya el mundo mostraba para donde iba y este hombre se mantuvo jamás negó humanevite episcopados enteros se cuenta especialmente la traición de algunos obispos argentinos de algunos alemanes y de muchos obispos canadienses entre otros entre otros se le vinieron encima obispos hermanos obispos en el episcopado se le vinieron encima y Pablo VI ustedes saben que Pablo VI es el hombre que ha reunido la multitud más grande para una misa no fue Juan Pablo II Pablo VI en Filipinas lo reunió una vez más de 3 millones de personas es la misa más grande que se ha celebrado sobre el planeta tierra la celebró San Pablo VI y Pablo VI tenía la popularidad suficiente para reunir 3 millones de personas en la época en que no existía Whatsapp o como dicen en algunas regiones de Colombia Whatsapp sin internet y sin Whatsapp reunió ¿cuánto reunió? más de 3 millones de personas y teniendo esa popularidad fue capaz de decir lo que dijo y se sostuvo en lo que se sostuvo eso es lo que necesitamos entonces eso se llama la prueba de la popularidad tres grandes pruebas externas tienen entonces esa etapa final la prueba de la persecución cuando te agreden cuando te calumnian cuando te encarcelan te torturan o te matan otra segunda indiferencia guión esterilidad estoy trabajando y no logro nada no sé si eso haya pasado yo creo que no les ha pasado en las casas de la misericordia yo creo que a ustedes no les ha pasado eso no les ha pasado yo creo que a ustedes siempre les va muy bien siempre los quieren siempre todo funciona todo avanza creo esa es la idea que yo tengo que siempre todo avanza todo funciona hay persecución hay persecución ¿cierto? y hay indiferencia guión esterilidad y eso es muy duro uy en el momento en el que uno siente estoy perdiendo miserablemente el tiempo ay Dios mío llegar yo a esta edad con este reumatismo y perdiendo el tiempo entonces es el número dos y el número tres ¿cuál es? popularidad o sea que ya el tema podría terminar ahí no estaban poniendo cuidado hay una parte que no hemos desarrollado ¿cuál es la parte que no hemos desarrollado? ay Dios mío y eso que tienen ahí escrito la iluminativa ya la desarrollamos la purgativa ya la desarrollamos estamos en la unitiva y en la unitiva hay una parte que no hemos desarrollado yo quiero saber quién está atento Dios mío es que yo sé que hemos hablado demasiado rápido miren en la parte unitiva dijimos se muestran las pruebas y dijimos hay pruebas internas y pruebas externas y desarrollamos las pruebas externas no hemos desarrollado las pruebas internas ah 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 ahí sí no es que ya estaba purecido los sentidos ya estaba purecido la noche oscura estaba purecido los sentidos no 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 hemos explicado no hemos explicado que es la noche oscura de los sentidos ni la noche oscura del espíritu ni lo podemos explicar en detalle pero si hay que decir algo nosotros no dijimos nada de eso y ustedes felices ay se le olvidó esta parte se le olvidó bueno no no dejemos cállate cállate dejemos así dejemos así deja así más rápido el almuerzo deja así nos vamos a ayudar más aquí llamamos noche de los sentidos noche de los sentidos significa el momento en el que faltan los consuelos las consolaciones muchas veces el señor nos regala hermosas consolaciones por ejemplo la recompensa de una conciencia por ejemplo la certeza de que el esta con nosotros por ejemplo el fruto propio de los carismas todo eso es experiencia sensible pero el señor según su providencia esa es la frase clave el señor según su providencia también a veces quita quita eso a eso llamamos básicamente noche de los sentidos en el momento en el que falta ese consuelo al que estabas acostumbrado no sientes lo que antes sentías tú tenías una cierta certeza como una dulce certeza de la presencia de Jesús tú sentías el amor de Dios por ejemplo cuando rezabas el santo rosario pero un día rezas el rosario y te sientes como repitiendo algo que no tiene significado pero antes si sentías y ahora no sientes eso se llama una desolación lo contrario de una consolación es una desolación las desolaciones o desiertos mis amados hermanos cuando se afianzan no puedo extenderme mucho más ahora cuando se afianzan en el corazón producen eso que llamamos noche de los sentidos es decir es como una especie de desierto largo una especie de caminar largo en la desolación esa prueba la sufren normalmente las personas que están entrando en esa fase en esa vía unitiva vía unitiva de algún modo la unión con Dios se hace más pura se hace más perfecta cuando llega esa prueba porque aprendemos a querer a Dios de un modo más intenso y sobre todo más desinteresado querer más al Dios de los consuelos que a los consuelos de Dios escriba esa frase que le conviene querer más al Dios de los consuelos que a los consuelos de Dios ese es el fruto propio de la noche de los sentidos pero luego viene la noche del espíritu noche de la fe se le llama noche de la fe o del espíritu ay Dios ayúdame para poder explicarme se le llama noche de la fe por esta razón es como una especie de confusión en la inteligencia que te hace sentir que te da casi la certeza de que toda tu vida oye bien toda tu vida se puede explicar sin Dios es como una especie claro que es una tentación pero es una tentación muy fuerte muy agobiante en la cual todos los datos de tu inteligencia parecen conectarse y parecen gritar este mensaje toda mi vida todo lo que yo he vivido se puede explicar sin Dios es decir no se necesita Dios e incluso a veces parece que Dios no existe pero estamos hablando de una persona que no está empezando en la fe estamos empezando hablando de una persona que ha hecho todo un recorrido de los más conocidos en esta experiencia durísima de la noche del espíritu tenemos que contar al mismo San Juan de la Cruz que escribe con tantísima sabiduría y debemos contar a Santa Teresa de Calcuta Teresa de Calcuta vivió una noche del espíritu espantosa eso se supo por los escritos autobiográficos por el diario de ella se supo que había vivido eso nadie lo sabía ella lo vivió y en medio de esas tentaciones le atacaba el demonio de una manera cruel la noche del espíritu es como una especie de purificación suprema en la cual la persona soy muy convoyador porque sufren mucho la cual la persona realmente ni siquiera sabe si Dios existe es muy difícil traducir esa experiencia pero por lo que yo he podido ver por lo que yo he podido ver por lo que he podido conocer mirando estos grandes santos parece que la cosa va por donde les he dicho es decir como una conexión dentro de las ideas una conexión en la inteligencia que hace que la persona diga todo es demasiado lógico sin Dios algo como es todo es demasiado lógico sin Dios incluso el hacer el bien es lógico sin Dios porque claro es como si esa noche del espíritu fuera el último ataque del enemigo para ver si vamos a escoger la creación una creación que nos rebasa en su sabiduría porque hay una sabiduría creada que está presente en la creación si vamos a escoger la creación no vamos a escoger al creador entonces llega un momento en el que todo parece tan lógico que la fe es la que parece como absurda o parece innecesaria más que absurda innecesaria esa sensación es insoportable eso no lo aguanta el corazón humano mucho tiempo no lo aguanta parece que a eso se refiere una palabra que tiene Jesús en San Lucas claro que lo dice de la persecución él lo dice del hecho externo pero no soy el único que piensa que eso se aplica también internamente ese versículo para que ustedes lo busquen dice y si no se acortaran esos días aún los elegidos perecerían si no se acortaran esos días aún los elegidos perecerían o sea que realmente es algo muy serio uno uno tiene que tener santo temor de Dios uno tiene que tener santo temor de Dios porque ningún ser humano puede pasar eso oígame lo que le estoy diciendo que yo sé porque se lo estoy diciendo ningún ser humano puede superar eso ninguno la manera como la gente lo supera gente como Teresa de Calcuta como Juan de la Cruz la manera como la gente lo supera es porque Dios Dios dosifica exactamente la cantidad Dios sabe exactamente cuánto puede aguantar el corazón Dios dosifica la cantidad es como ese horno en el que se sabe a qué temperatura exacta hay que poner el oro para que sea oro perfecto oro puro no te puedes pasar tiene que ser hasta esa temperatura y durante ese tiempo entonces la gente lo supera porque Dios que es el único sabio y que es el único bueno sabe exactamente cuánto tiempo y a qué temperatura pero eso no se puede solo no hay ninguna manera de aguantar eso solo y segundo porque lo que han hecho estas personas en lo cual nos enseñan otros santos como la doctora de Siena es jamás soltar la oración jamás jamás pase lo que pase suceda lo que suceda sienta no sienta lo que sea jamás 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 soltar la oración entonces si la persona se apega así a la oración y Dios primero en su providencia sabe qué temperatura pone hay gente que sale de eso si claro que salen claro que salen la persona que sale de semejante prueba interna es una persona con una fortaleza interior increíble da la impresión de que las personas que pueden superar con Dios primero pueden superar esa prueba son personas que consideran pequeños los sufrimientos externos sean los que sean como quien dice cualquier tortura cualquier cosa que me hagan ya la puedo soportar habiendo pasado por esa prueba ese es el nivel de depuración ese es el nivel de refinamiento entonces esa es la verdad de la vía unitiva verdad de la vía purgativa lo que dijimos ahí cierto dijimos dolor de amor ternura experiencia de la ternura gozo inexplicable a luz de misericordia cuál es la verdad de la vía iluminativa la verdad la vía iluminativa es formación según nuestra capacidad y una vida que brille en las siete virtudes y cuál es la verdad de la vía unitiva es la verdad externa soportando la persecución la indiferencia guión esterilidad y la tentación de la popularidad y luego la victoria interna y la victoria interna cuál es la victoria interna es la noche de los sentidos y la noche oscura la noche del espíritu cuanto más nos vaya llevando Dios de por Dios yo le suplico a usted cuanto más usted crea que va avanzando por favor mayor tiene que ser la humildad es la única que da la victoria si no uno pierde si no uno es derrotado gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén